Pilarer desgrana la H0 estilidad de la reina Sofía que recae en su hija, la infanta Cristina. Nadie puede negar que la infanta Cristina empezó el año con el pie izquierdo en el plano sentimental barra personal dado que, según la exclusiva que ofreció Pilarer en su blog no es por maldad de lecturas, no solo está haciendo frente a la separación oficial con Iñaki Urdangarín sino también a una profunda crisis con su madre, la reina Sofía. Algo grave pasa entre madre e hija, apunta en primer lugar la comunicadora catalana. Aunque no tarda en abordar las claves de la ruptura definitiva y afirma, sin atisbo de duda, que la relación materno barra filial de la reina emérita, y Cristina de Borbón pende de un hilo. Sofía ha decidido desmarcarse asombrosamente de su hija Cristina, una mujer necesitada de cariño, sola y humillada por su marido que sigue adelante con el proceso de divorcio. Tras estas palabras, la periodista especializada en la realeza explica a sus lectores que la hostilidad de la esposa del rey Juan Carlos recae duramente en su descendiente, la ex duquesa de Palma, puesto que ahora mismo hay una brecha insalvable entre ellas. Es como si no fuera con ella el sufrimiento de su hija, apostilla atónita al respecto. A raíz de esto, la autora de Cuando éramos ayer considera que la actitud de la longeva monarca supone una doble humillación para la hermana del rey Felipe. En ese sentido, señala que la soberana debía entenderla mejor que nadie ya que ha aguantado un matrimonio repleto de infidelidades, y desprecios por parte de un hombre que nunca la ha querido ni respetado, dijo. Finalmente, Pilarer insiste en manifestar que la reina Sofía, y la infanta Cristina están más distanciadas que nunca porque su majestad no ha dado ni un solo paso al frente como en los viejos tiempos y, por si fuera poco, prefiere mantenerse al margen de todo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!